Agradezco la presencia del presidente municipal, mi amigo Javier Serrano, de sus autoridades, de la comunidad poca aquí presente, de la prensa, de mis compañeros y de mi familia. Efectivamente, es difícil encontrar un buen lugar en donde poder invertir. En la búsqueda de esos lugares en el Estado, pues decidimos invertir aquí en Coajumunco porque observamos que es un municipio de paz, un municipio que está preocupado por la seguridad y los inversionistas, los empresarios, esa es nuestra principal preocupación. Yo soy del Estado de Guerrero, desafortunadamente mi Estado no está en condiciones para recibir una empresa y miren hasta dónde estamos llegando. Llegamos aquí a su municipio, en donde esto que estamos iniciando, pues va a ser el inicio de una serie de cuatro empresas. Estas están puestas aquí en la manta, abajo están cuatro empresas. Ahorita tenemos ya en operaciones las dos primeras, plásticos decorados, se dedica a la inyección y al decorado de plástico. Provisionalmente estamos ubicados en Apisaco, Tlaxcala. Nos ubicamos ahí pensando en con calma buscar un buen lugar para la empresa y creo que ya lo encontramos. Aquí en Coajumunco vamos a iniciar las siguientes etapas de la empresa. La segunda empresa que es Matrix Molds, nos dedicamos a hacer servicio, mantenimiento y corrección a moldes ahorita para la industria de los electrodomésticos. Uno de nuestros principales clientes es Taurus. Y las otras dos empresas van a crecer en su totalidad aquí. Una de ellas vamos a dar servicio a la industria automotriz, dándole mantenimiento y dándole, poniéndole materiales de ingeniería a su servicio. Y la siguiente es vamos a comercializar y vamos a integrar productos ecológicos para la sociedad. Esta empresa y el grupo de ellas, ninguna de ellas es contaminante. Utilizamos el agua solo para la recirculación y para el enfriamiento de nuestros motores. Realmente utilizamos menos agua que un lavado de autos. El agua no se contamina, nuestros procesos no son contaminantes. El plástico que utilizamos, nosotros mismos lo reciclamos. Y en ningún momento pretendemos echar a perder lo que a vista se ve, un área todavía verde, que es lo que también nos interesa. Estamos muy...